Buenos días, señores y señoras. Bienvenidos al Parlamento de Cantabria, donde hoy se presenta el Código de Deontología Médica. Tiene la palabra el doctor Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, quien conducirá, además, el acto. No sabía yo que íbamos a tener una voz en off. Bueno, pues una vez más a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi ciudad, a Santander y a nuestra región, Cantabria. Presidenta del Parlamento de Cantabria, doña María José González, consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, César Pascual, presidenta de la CONFEMEL, doctora Zayda Arteta, presidente de la Comisión Central de Deontología y de Ética del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, don José María Rodríguez Domínguez Roldán, expresidentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, queridos Serafín y Juan José Endín, autoridades militares, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos une a ustedes nuestra vocación de servicio a los demás. Y es de verdad un honor que estén con todos nosotros. Expresidente del Gobierno de Cantabria, querido Miguel Ángel, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos y por acompañarme. Lo único que siempre recibí de ti y recibo es afecto y ayuda. Queridos compañeros de la Comisión Permanente del Consejo General y querido Joao Grenjo, secretario general de la Unión Europea de Médicos Especialistas, gracias por estar hoy aquí. Bueno, autoridades, señoras y señores, queridos amigos, dice Stefan Zweig en uno de sus ensayos que ningún artista es durante las 24 horas del día ininterrumpidamente artista. Todo lo que de esencial, todo lo que de duradero consigue, se da siempre en los pocos momentos de inspiración. Lo mismo ocurre en el ámbito de la historia y de nuestras vidas. Los momentos sublimes e inolvidables son escasos. Pues ya hoy, el año 2024, será un especial recuerdo para la historia de la Organización Médica Colegial. Hoy presentamos en esta sede el nuevo Código de Odontología Médica para reafirmar nuestro compromiso con toda la sociedad. Porque los médicos, además de cumplir el Código Civil y el Código Penal, como todos los ciudadanos, tenemos un compromiso más allá, que es el cumplimiento del Código de Odontología Médica. Este código recoge muchas horas de trabajo, algunas veces monótonas y muchas veces entusiastas. Horas de debate llenas de conocimiento y profesionalismo médico. Recoge miles de aportaciones de todos los colegios de médicos de España, a los que desde aquí y en este momento agradezco sinceramente. Este código se alinea con los tres principios universales que hoy reconoce la medicina. El principio de la primacía del bienestar del paciente, el principio de la autonomía del paciente y el principio de la justicia social. Se alinea con el Código de Ética de la Asociación Médica Mundial, que se aprobó apenas un mes antes en Berlín y que junto a la Declaración de Ginebra de 1948 y la de Helsinki de 1964 constituyen la esencia de la profesión médica del mundo. Autoridades, señoras y señores, este es un documento que nace del consenso y no de la unanimidad. Un documento que nace con espíritu moderno y con capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias que los pacientes, la sociedad o la profesión médica pueden exigir en el futuro. Un documento vivo en el que los informes deontológicos aprobados en la Asamblea General por nuestra organización pueden incluirse inmediatamente en su articulado. Un documento que para su elaboración ha necesitado de discusiones provenientes de nuestro conocimiento, de nuestra educación y de ese lugar íntimo que decía Aristóteles se encuentra en algún sitio entre nuestro corazón y nuestro cerebro, la ética. Pero si hay algo unánime en este documento es que solo busca hacer el bien y hacerlo dentro de las leyes que emanan de esta casa. Al igual que un pararrayos que en un instante concentra toda la energía eléctrica de la atmósfera nuestro código recoge todos los criterios, las normas y los valores que asumimos como médicos. Constituye el elemento clave de la autorregulación de nuestra profesión. Un código que contiene el compromiso de respetar la autonomía del paciente el compromiso de trabajar cuidando del medio ambiente el compromiso de una atención de excelencia a través de la formación médica continuada el compromiso de adecuar el esfuerzo terapéutico como práctica ética el compromiso con la salvaguarda de la intimidad, la confidencialidad y el secreto de los historiales médicos ante los intentos reiterados de concentrar los sistemas de información y de explotar sus datos el compromiso con la seguridad de los pacientes el compromiso de reforzar el contrato social implícito entre la sociedad y la profesión médica que debe ser custodiado y actualizado por las instituciones políticas y sociales el compromiso de fomentar el altruismo, el compromiso con la perspectiva de género el compromiso con la integridad, la honradez, la veracidad y la empatía que son esenciales para una relación asistencial de confianza plena pero lo más importante, lo que guarda en sus entrañas nuestro código de odontología su esencia, sus nervios y su alma es la defensa y la protección de la dignidad de los seres humanos en particular la de los más frágiles y más quebradizos que son los enfermos esa es la clave de nuestra vocación como médicos y la verdadera esencia de nuestra milenaria profesión muchas gracias bueno pues yo lo mío ya lo terminé y con lo mismo voy a dar la palabra ya a el profesor José María Domínguez Rodán presidente de la Comisión Central de Odontología y Ética del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España José María bueno reitero los saludos a la presidenta del Parlamento al consejero de salud de Cantabria a la presidenta de CONFEMEL y al presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de España bueno a los portavoces parlamentarios a todas las autoridades y a todas las ilustres personas que nos acompañáis hoy aquí emocionado emocionado sería una palabra para definir realmente la sensación de poder estar aquí hoy pues presentando el código de deontología en el Parlamento de Cantabria este es un acto singular singular porque posiblemente sea una evidencia de la utilidad yo diría de la necesidad del diálogo que hay entre entre la sociedad civil que posiblemente el Consejo General representa una parte importante de la sociedad civil de este país y los representantes del pueblo que están aquí en esta sede parlamentaria en una sociedad que frecuentemente pues se ensalza pues el hedonismo y que realmente los valores y los principios pues bueno no se tienen muy en cuenta en la vida cotidiana la profesión médica de España viene a presentar su compromiso público en este Parlamento de Cantabria representado por el código de deontología este código no solamente es una declaración de intenciones éticas sino que propone una moral heterónoma pero voluntariamente expresada nos hemos autoimpuesto esta moral no sólo porque el marco legislativo lo obligara que no nos obliga a hacer un código tan estricto tan serio tan detallado como tenemos sino porque realmente los médicos queremos juramentar la responsabilidad del médico con el ciudadano español y cántagro la profesión médica no solamente proporciona atención clínica sino que también tiene un papel activo dentro de la sociedad abogar por la salud pública los tiempos tan duros que hemos pasado promover la equidad en el acceso a la atención médica o al medicamento contribuir al desarrollo de políticas y prácticas de salud efectivas no solamente es el día a día de la atención a un paciente concreto los médicos tenemos muchísimos compromisos sociales este código que es de obligado cumplimiento para todos los médicos españoles no se hace para los médicos su principal razón de ser son los pacientes la persona y la sociedad porque es nuestro compromiso hacia ellos quiero mostrar mi agradecimiento a los miembros actuales y a los que me precedieron en la Comisión Central de Biontología antes se llamaba Comisión Central de Biontología y en esa fase de crecimiento y compromiso actualmente es Comisión de Ética y de Biontología es decir, hemos aumentado el compromiso social como digo, quiero agradecer la labor de mis compañeros en la Comisión Central de Biontología a la Asamblea del Consejo General y por supuesto a todos los colegios de España y a todas las comisiones de Biontología de España que participaron activamente en el desarrollo de este código yo, aunque yo un médico nacido en Carmona aunque no en Carmona la Carmona de Cantabria sino la Carmona de la provincia de Sevilla pero nacido en Carmona fui, tuve el honor de presidir la Comisión Central de Ética y de Biontología en el momento en que se aprobó ese código no quiero dejar de mencionar como digo a todos aquellos que fueron imprescindibles y con eso todas las colegios de médicos la Asamblea y como digo las comisiones de deontología y también a dos personas que fueron fundamentales en este código el doctor Serafín Romero aquí presente presidente de la OMC durante gran parte de la labor del código y el doctor Juan José Rodríguez Sendín también fue presidente de la OMC y presidente de la Comisión Central de Deontología durante gran parte también de este código fue un largo camino porque esto empezó en el 2016 estamos ahora en el 2024 en el 2016 que se inició la renovación de un código del 2011 y que ya se veía que había que actualizar pero fue exactamente el 17 de diciembre del 2022 a las 13.45 cuando se aprobó el último capítulo de este código podéis imaginar el aplauso que hubo en ese salón de la de 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 porque porque habíamos acabado el trabajo de seis años y que no era un trabajo baladí era un trabajo intenso serio y de compromiso en nombre de todos los médicos españoles como digo este proceso fue extraordinariamente participativo de hecho además se difundió a todos los colegios se envió en tres ocasiones a los colegios de médicos las distintas versiones y hubo más de cuatro mil sugerencias y que también puedo asegurar cuatro mil sugerencias que se leyeron analizaron y discutieron todas sobre todo gran parte fue lo veníamos comentando ahora en la época del COVID época dura y en esa época tan durísima que veníamos pues también estábamos preparando el código de deontología porque si elaborar un código de deontología profesional ya es un ejercicio responsable el hacer un código de deontología médica que es de obligado cumplimiento para casi trescientos mil médicos españoles pues tiene una responsabilidad extraordinaria además de los preceptos científico técnicos definidos por la lex artis médica todos los médicos estamos sometidos a tres ejes normativos uno nuestros propios valores los médicos somos personas personas con nuestros propios valores y esos valores emanan de nuestra educación de nuestra familia de nuestras creencias de nuestras experiencias familiares o incluso profesionales luego tenemos un segundo mandato que son las leyes que emanan de la soberanía del pueblo y en cuya sede hoy en el parlamento cántabro nos encontramos hoy y un tercero el código de deontología esos tres son los tres ejes vertebradores pero que el código de deontología está fundamentado y yo creo que ahí el gran peso moral que tiene en los principios universales de la medicina que nacieron hace más de dos mil quinientos años y que no cambian cada cuatro años es cierto que cambian la medicina de hace dos mil quinientos años de hipócrata de cos no es la misma que la de ahora va cambiando lentamente de acuerdo a los cambios técnicos y de la sociedad como digo principios universales de la medicina que le dan una gran relevancia a los códigos de deontología y es cierto que legislación y ética códigos deontológicos suelen ser caminos paralelos pero no necesariamente coincidentes y en nuestro país efectivamente eso ocurre ¿por qué? porque son diferentes fuentes por tanto y repito el código de deontología principios universales de la medicina por tanto yo diría ya que estamos en la sede del parlamento que exalcemos pues aquellas legislaciones que se inspiran en lo ético y no solo en lo ideológico ojalá todas las legislaciones se inspiraran en lo ético creo que estamos en un lugar para esa reflexión busquemos como ya ha dicho el presidente del consejo el bien en este caso el bien para los pacientes no tengamos un sesgo predispuesto para condicionar las normas que se establecen la organización médica colegial y el consejo general de colegios de médicos se convierte por tanto en garantes pues no solamente de la calidad científica que es lo que probablemente el paciente espera en muchas ocasiones sino también del comportamiento ético en todos los ámbitos asistencial docente investigador que también incluye este código y este código nacía de códigos anteriores última versión del 2011 ha aportado capítulos prácticamente nuevos que no existían pero ¿por qué? porque la sociedad se mueve y la medicina se mueve un capítulo íntegro sobre seguridad del paciente no había mención a la seguridad del paciente en el código del 2011 y aquí no solamente hay un artículo hay un capítulo entero de seguridad del paciente ¿por qué? porque pensamos que es esencial ese aspecto y una de las referencias dice el médico deberá incluir en su práctica la búsqueda de identificación y notificación de incidentes y eventos adversos vinculados a la medicina tenemos que estar preocupados por ello otro aspecto inteligencia artificial bueno ese gran cajón desastre en el que ahora mismo entran muchas cosas pero también incluye bases de datos sanitarias la pertenencia ¿quién pertenece en las bases de datos sanitarias? ¿quién puede explotarlas? ¿quién tiene que explotarlas? ¿cuál es la seguridad para el ciudadano de que esas bases de datos sean explotadas? también lo incluye el código de odontología redes sociales por supuesto un gran avance en lo último la responsabilidad del médico en las redes sociales y dice cuando el médico actúa en las redes sociales con informaciones médicas el código de odontología insta a no difundir informaciones que creen falsas expectativas alarma social o generen confusión telemedicina ya se hizo en plena en plena pandemia una declaración sobre la telemedicina y se incluyó en este código de odontología que evidentemente es una manera extraordinaria de favorecer la accesibilidad del paciente no es una medicina diferente es medicina medicina no presencial pero que en el código se menciona que requiere un desempeño ético estricto y cuidadoso y este código de odontología no es un código estático o inamovible sino que está abierto a futuros cambios y de hecho hay una metodología para el cambio que es la realización de declaraciones que pueden incorporarse al código sin tener que modificar todo el código declaraciones que son propuestas y desarrolladas en la comisión central de odontología y ética y odontología y aprobadas por la asamblea general y es un código que no es para poner en una biblioteca aquí tenemos una versión relativamente bonita del código no es la más útil hay otra más pequeñita más manejable que tiene un índice de términos que favorece la búsqueda tampoco es para que esté en una web debe ser un código para que esté pues en la mesa y sobre todo en el corazón de todos los médicos en este acto en el parlamento de Cantabria los médicos profesamos profesamos profesar significa hacer una manifestación pública de compromiso y comportamiento en esta sede con este nuevo código de odontología en la sede del parlamento de Cantabria los médicos españoles y cántabros hacemos una manifestación pública de nuestro compromiso ético con el paciente y con la sociedad muchas gracias a los médicos le doy la palabra al consejero de sanidad de Cantabria don César Pascual señor presidente del parlamento presidente del consejo general de consejos médicos presidente de la comisión de odontológica y especialmente presidenta de COFEMEL que nos acompaña hoy aquí en esta mesa es presidente delegada autoridades civiles militares portavoces parlamentarios y sobre todo a todos aquellos presidentes de colegios de médicos que vienen de países de fuera de España de Latinoamérica que nos acompañan hoy aquí en este parlamento lo primero que tengo que decir es que me produce una profunda emoción tener la oportunidad de tener el código de odontológico que se presente aquí para los que vienen de fuera esto era un antiguo hospital era el antiguo hospital tiene un efecto simbólico también que se presente el código de odontológico aquí ser médico es una elección una elección y es un compromiso es hacer la medicina es tener un propósito de tener un compromiso ético y moral de llevar adelante una profesión no es trabajar sin más y es aceptar que es una profesión que además a lo largo de la historia y no voy a dar yo lecciones de la historia de la medicina pero siempre ha estado presente en distintas épocas y siglos anteriores los códigos de odontológicos que nos enseñaron en la facultad cuando estudiábamos la medicina y que siempre han estado presentes en el ejercicio y por tanto creo que el hecho de que seamos capaces de tener un código de odontológico de este siglo actualizado que vaya contemplando todo fruto de un esfuerzo ingente de un esfuerzo ingente que se ha venido ejerciendo a lo largo de todos estos años para conseguir llegar a este texto que no es fácil porque hay muchísimas opiniones al respecto se han vertido muchísimas opiniones a regular esta profesión y por ello por ello desde mi vertiente de responsable de la sanidad de Cantabria tengo que manifestar que me preocupa enormemente y muestro mi desagrado porque un organismo como es la Comisión Nacional de la Competencia ahora tenga que decidir acerca del código de odontológico del Colegio de los Médicos realmente me parece que es una salida de tono normativa que no tiene ningún sentido y que realmente desfigura la realidad de lo que es la profesión médica creo que se podrían haber articulado muchas maneras si alguien quería regular los códigos de odontológicos pero la Comisión del Mercado de la Competencia introducir el concepto mercantilista en la profesión médica me parece absolutamente intolerable ya saben que los que me conocen que no me callo pero creo que en esta ocasión no debía callarme y creo que merece la pena reivindicar el derecho que tenemos los médicos a tener una regulación de nuestra profesión cumpliendo las leyes porque el propio código de odontológico lo primero que reconoce es el marco legal en el cual nos vemos sometidos como cualquier otro ciudadano pero es que además de ciudadanos somos médicos y tenemos nuestro propio código de odontológico y que llevamos adelante en el ejercicio diario y creo que esta reivindicación es importante por tanto quiero agradecer también la oportunidad de estar aquí yo he sido diputado de este parlamento orgulloso de habernos sido y de haber podido articular modificaciones legislativas en nuestra comunidad autónoma y que hoy se presente este código aquí creo que también tiene un significado simbólico muy importante nada más muchas gracias y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a don Juan Antonio García Porrero catedrático de anatomía en su conferencia al médico y la medicina del siglo XXI cuando nos preguntan a veces los periodistas ¿no? oiga cuáles son los dos profesores que dígame los profesores que impactaron en su vida nunca he tenido ninguna duda podía decir que soy anestesista pues el que me enseñó a hacer la epidural o aquel médico que me acompañó en la primera anestesia que hice no tengo dos profesores que fueron claves en mi vida y lo siguen siendo el primero era el padre Eras profesor de literatura un fraile agustino que me enseñó con tanta sensibilidad y con tanto entusiasmo a descifrar los sentimientos que había entre las palabras y el segundo profesor que me impactó en mi vida fue Juan Porrero porque él me enseñó las entrañas también con tanta sensibilidad y con tanto entusiasmo las entrañas del cuerpo humano las clases de de Juan Porrero eran magistrales de verdad y de todas aquellas clases y de todos aquellos dibujos que nos hacías en el encerado siempre recuerdo el del pañuelo explicándonos los planos del conducto inguinal sacaba su pañuelo y iba explicando de manera tan intuitiva y con tanta ilusión de enseñar que ha sido un clave en mi vida y luego como soy mayor he tenido la gran suerte de poder disfrutar de ti y de tu íntima amistad tienes la palabra Juan primero pido un poco de disculpas porque tengo un una pequeña afonía consecuencia remora de un catarro primaveral que he pasado espero que me oigan perfectamente señora presidenta del parlamento de Cantabria doña María José González anfitriona de este acto señor consejero de sanidad querido amigo César Pascual señora presidenta de CONFEMEL doctora Zaira Arteta señor presidente de la comisión central de deontología y ética doctor José María Domínguez doctores médicos y médicas miembros de CONFEMEL autoridades civiles autoridades militares muy estimado Miguel Ángel Revilla muy querido expresidente de esta tierra de Cantabria y como no querido Tomás presidente de la organización médica colegial de España organizador de este encuentro en Santander y muñidor para engatusarme a estar hoy aquí con ustedes y dirigirles unas palabras mi único mérito para ello es el cariño de Tomás y de mis amigos de la junta directiva del colegio de médicos de Cantabria no te escondas Javier gracias por permitir dirigirme a esta noble asociación médica internacional preocupada por cuestiones importantísimas como son la ética en la medicina la violencia en la sanidad el fortalecimiento del sistema de salud pública el racismo en la atención médica o la influencia de las grandes corporaciones farmacéuticas en el que hacer médico el tema de esta breve conferencia prometo que será breve trata de confrontar los valores permanentes que deben subyacer en el acto médico con los gigantescos avances científicos y tecnológicos que ha experimentado la medicina a lo largo del siglo XX y que indiscutiblemente se incrementarán en el siglo que vivimos permítanme un pequeño preámbulo mi abuelo paterno que nació a finales del siglo XIX era médico de pueblo lo fue de esta tierra de Cantabria mi padre también fue médico internista y ya fue uno de los primeros especialistas de aparato digestivo en España y yo me inicié en una clásica y vetusta facultad de medicina de Valladolid en los años 60 donde la clínica se hacía en un hospital provincial con salas corridas con 30 pacientes y salas hediondas en las que se hacinaban enfermos viejos a modo de asilo era evidentemente un hospital para pobres del que fui alumno interno durante cuatro años la gran transformación de la sanidad en España a partir de los años 70 hizo pasar a la historia a aquel mundo ya entonces decadente luego he vivido la medicina como profesor como decano de la facultad de medicina de Santander durante bastantes años todo ello este conjunto me ha permitido meditar sobre la evolución de la medicina y la educación médica y por eso me permito estas palabras ante ustedes ¿cómo ser médico en el siglo XXI? quizá convenga primero hacerse la pregunta de cuando comienza la medicina a ser una ciencia moderna es decir a conocer sobre una base científica y técnica las causas y el tratamiento de las enfermedades hubo en el pasado después del renacimiento importantes hechos basados en la observación y en la experimentación pero indiscutiblemente el cambio hacia la modernidad comienza en el tránsito entre los siglos XIX y XX y se desarrolla a lo largo de este último de un modo portentoso de esos cambios es la herencia del siglo que vivimos las enfermedades infecciosas generadoras de la mayor parte de la mortalidad en el mundo comenzaron a finales del XIX a tener su causa figuras gigantes como Paul Eltlitz Luis Pasteur Robert Koch Elime Chignikov crean la microbiología descubren bacterias descubren virus aunque estos no pueden observarles todavía e inventan vacunas y la idea de la inmunología las defensas del organismo comienzan a nacer como concepto los microscopios se perfeccionan y las técnicas de tinción que fueron herederas de la moderna industria de los tintes y colorantes les permitieron ver lo que intuían y aquí adelanto una idea de esta charla la medicina se basa en la química y en la física la primera gran aportación de la física es el descubrimiento de los rayos X por Renten en 1895 quien hizo la primera radiografía de la historia con la mano de su mujer la anestesia es un mito fundamental para la cirugía al principio fueron el éter y el cloroformo pero luego a lo largo del siglo XX nuevas sustancias permitieron intervenciones cada vez más arriesgadas ya no sólo se pudo operar el abdomen o tratar graves fracturas o heridas severas en mejores condiciones sino abrir el toras equilibrando las presiones y más tarde a partir de los años 50 operar el cerebro y el corazón este último mediante una técnica maravillosa la bomba de circulación extracorpórea pero tenía que venir el gran descubrimiento los antibióticos Fleming descubrió la penicilina como es sabido en 1929 y dos químicos ingleses Shane y Flory la sintetizaron en los años 40 en la plena segunda guerra mundial facilitando su elaboración masiva la mortalidad disminuyó drásticamente y la industria farmacéutica inició una etapa de oro con nuevos antibióticos frente a diversos tipos de microorganismos pero sin duda alguna la gran revolución vino de la mano del descubrimiento de la estructura del ácido desoxirribonucleico el ADN por Watson y Crick en 1953 la doble hélice era la base de lo que ya se conocían como genes el fundamento y secreto de la vida resultó al final ser una molécula que era capaz de replicarse y contener toda la información de los seres vivos fue uno de los grandes descubrimientos de la ciencia en toda la historia ocupó sólo una página de la revista Nature pero abrió la etapa molecular de la medicina en la que vivimos a partir de ahí se desarrollan la biología celular y la biología molecular que han cambiado radicalmente nuestro conocimiento del funcionamiento de los organismos vivos en consecuencia la terapéutica siguiendo estos descubrimientos de un paso gigantesco produciendo nuevos fármacos para controlar enfermedades sustancias para regular la actividad cardíaca la presión arterial los trastornos digestivos los procesos reumáticos controlar el cáncer incluso curarlo en algunas circunstancias y como no medicamentos para curar o paliar enfermedades mentales como la esquizofrenia la depresión grave los trastornos obsesivo-compulsivos que vaciaron los antiguos manicomios y enseñaron que la mente estaba enraizada en las neuronas en el cuerpo con ello la esperanza de vida se incrementó notablemente pero apareció un nuevo problema el envejecimiento de la población y así nuevas demandas de la atención médica en los últimos tiempos los avances de la bioquímica han conducido la ingeniería genética procedimiento que ya está revolucionando el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades humanas y que ha abierto nuevos debates con serias implicaciones éticas pero el siglo XX nos reservaba dos descubrimientos geniales para el diagnóstico médico la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética el interior del cuerpo se hizo visible transparente sin necesidad de abrirlo por la cirugía o por la disección técnicas que han cambiado los protocolos de diagnóstico clínico y por tanto de indicaciones terapéuticas haciéndose estas más rápidas y más seguras a caballo con el siglo XXI la robótica se incorpora a la cirugía el ciruján opera desde una pantalla y controla así las manos más seguras del robot y la cirugía endovascular se transforma en un procedimiento rutinario en fin el siglo acaba con la aplicación de internet a la medicina y comienza el nuevo con las infinitas posibilidades de la ya mencionada inteligencia artificial esta última la inteligencia artificial incorporada al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades está modificando la práctica médica los algoritmos informáticos las grandes bases de datos de acceso inmediato proporcionan al médico y al paciente curioso e interesado una información precisa y actualizada al médico le libera de trabajo administrativo y le ayuda a interpretar los cada vez más complejos procedimientos diagnósticos y al paciente ya lo estamos viendo con internet le aporta fuentes de información complementarias que le permiten contrastar con su médico pero que a mi parecer alteran un poco la relación médico-paciente volviendo a este al paciente algo hipocondriaco si no lo era ya y un poco más neurótico de lo que somos todos nuevos descubrimientos y aplicaciones sorprendentes se incorporarán a la ciencia médica surgirán nuevas especialidades cada vez más concretas a día de hoy en España hay reconocidas 47 especialidades médicas y la relación médico-paciente está fragmentada en el futuro se incrementará en este panorama tan tecnológico y tan parcelado de la medicina actual nos enfrentamos a dos cuestiones fundamentales por un lado que debe saber el médico cómo formarle y en segundo lugar y sobre todo cómo debe ser y actuar la educación médica actual es una tarea compleja y difícil qué aprender y hasta dónde el primer paso el joven o la joven aspirante a médico o médica lo dará en sus estudios universitarios facultades o escuelas de medicina durante una serie de años largos y con profesores que deben abrirle a un espíritu crítico y curioso es decir científico pues está estudiando una ciencia en ellas debe adquirir una base sólida general conocer los principios básicos del funcionamiento del cuerpo humano su biología y de su psique que le será de extraordinaria utilidad y así estar en condiciones de comprender la patología y diagnosticar los grandes síndromes de los diferentes aparatos y sistemas sin necesidad de etiquetar forzosamente la enfermedad concreta que subyace los síndromes no son demasiados pero hay más de 6.000 enfermedades reconocidas si conoce bien este estudiante su anatomía su fisiología el funcionamiento de las moléculas del cuerpo y el funcionamiento de los fármacos si sabe hacer una exploración básica si tiene conocimientos de psicología y si está formado en cuestiones como la prevención y la promoción de la salud estarán condiciones de decidir con criterio en qué especialidad amplía su formación formación que adquirirá luego en hospitales concretos junto a personas más adelantadas que le enseñarán sus técnicas y le ayudarán en sus habilidades especialidades cada vez más técnicas rodeadas de aparataje donde el médico corre el riesgo de ver sólo enfermedades y no pacientes y entramos en el meollo de la cuestión la medicina no es sólo cuestión de técnica sino de humanidad en consecuencia el médico junto a la mochila de conocimientos debe tener otra con valores y actitudes la dimensión técnico-humanista es el gran reto del médico del siglo XXI el médico debe de conocer y usar como no todas las técnicas que la ciencia le permite pero la tecnología no debe suplantarle en pocas ramas del saber las mujeres y los hombres actúan de forma tan directa y determinante sobre otros seres humanos a los que tiene que ver no como una naturaleza que enferma sino como una persona que padece la gran escritora lo he contado alguna vez la gran escritora Margarit Jürsenard en su famosa biografía del emperador Adriano puso en boca de este del emperador cuando recibía la visita de su médico y el médico le desnudaba le palpaba pues padecía de muchas enfermedades las siguientes palabras es difícil seguir siendo emperador ante un médico el médico aunque no sea consciente de ello tiene un gran poder pues al lado del enfermo se enfrenta al sufrimiento y al dolor y a la cara amarga de la vida pero tiene los conocimientos para ayudar a sanar aliviar el sufrimiento o consolar con sabiduría que son en definitiva los principios esenciales de la medicina por ese poder el médico debe de ser humilde y generoso humilde porque lo que sabe lo ha aprendido de muchas generaciones anteriores y generoso la generosidad es quizá el valor más preciado que debe de tener pues sus conocimientos deben servirle no sólo en su propio beneficio sino para ser solidario y contribuir a mejorar la vida de los seres humanos junto a ello la honestidad debe de ser otro de sus grandes valores ya que es la honestidad es la razón fundamental de la ética médica honesto en el tratamiento honesto en el consejo honesto en sus beneficios económicos evidentemente la medicina es hoy multidisciplinar y debe de hacerse en equipo y utilizando los recursos extraordinarios de las máquinas pero eso no debe de servir para que el médico olvide su relación personal con el paciente que no se camufle o se vada detrás del equipo o detrás de la máquina el enfermo necesita que alguien se responsabilice de su malestar que le ayude y que le entienda una cuestión fundamental en el acto médico es tratar a los pacientes con afecto con acercamiento y con respeto que de esa manera serán mutuos y mirarle no a través de una pantalla sino los ojos en la mirada y expresión de un paciente un médico experimentado sabe muchas cosas observar y escuchar a los seres humanos es la lección obligada y siempre inacabada de un buen médico y así junto a su buen hacer ganar su confianza que es el lazo invisible entre el paciente y el médico para una verdadera curación en fin termino el buen médico sanador en el sentido griego y primigenio de la palabra no debe de mirar solo al paciente como una máquina rota sino que debe de buscar al ser humano que hay detrás indagar en su sufrir y en sus circunstancias y entregarse a ello con toda su alma y sabiduría como escribió desde Anacapri el gran médico y escritor sueco Axel Munter en su maravilloso libro la historia de San Michel nada das a los hombres si no te das a ti mismo amigas amigos miembros de Confemel les deseo el mayor éxito y acierto en las deliberaciones y conclusiones de su reunión en Santander y deseo que aprovechen el tiempo para saborear el paisaje y la comida de esta hermosa tierra muchas gracias con la ciudad gracias Juan Antonio García Porrero es un hombre muy muy especial una suerte poderte haber escuchado una vez más Juan te lo agradezco de verdad y doy la palabra para cerrar el acto a la presidenta del parlamento de Cantabria nuestra anfitriona doña María José González autoridades estimados integrantes de Confemel señoras y señores es un honor para el parlamento de Cantabria acoger a la profesión médica en un acto tan señalado como este de la presentación del código de ontología si toda ciencia y en toda actividad el respeto a los valores y a los derechos humanos es fundamental no cabe duda que en la medicina adquiere una dimensión máxima ya que se trata de decisiones sobre las personas que sufren o que pueden sufrir en un plazo de tiempo no muy lejano por eso es el código de conducta en medicina es de todos los códigos profesionales el que influye más generalizadamente en la población millones de personas se ven afectadas cada año cada día casi cada hora en nuestros centros sanitarios por las opciones que en conciencia moral no sólo con conocimiento técnico eligen quienes han tomado como camino de vida salvar y mitigar el dolor de los demás nos sentimos por tanto muy honrados porque la profesión médica de América Latina Caribe y España pues haya elegido este parlamento de Cantabria como escenario para la presentación del código y nos agrada poder colaborar en la celebración en Cantabria de una asamblea general tan relevante como la que estos días está teniendo lugar en Santander y por la cual hemos de felicitar al cántabro que preside la organización médica colegial con empuje y con eficacia el doctor Tomás Cobo nos sentimos muy orgullosos Tomás en nuestra comunidad de tu papel en el ámbito nacional e internacional pues no en vano esta región es una región con intensa vocación sanitaria con centros de referencia como Valdecilla con facultades de medicina de enfermería o de fisioterapia de altísimo nivel con centros de investigación avanzada como el IDIVAL el Instituto de Biotecnología y Biodemedicina o iniciativas de salud pública pionera como el proyecto Corte Cantabria que ya alcanza a más de 40.000 personas voluntarias adheridas es muy grato también poder escuchar en este patio de ocasiones solemnes las reflexiones de una de las principales figuras de la educación médica en Cantabria en el último medio siglo el catedrático de anatomía de la Universidad de Cantabria el doctor Juan Antonio García Porrero gracias a su labor han salido de las aulas cántabras mujeres y hombres con una altísima preparación para practicar una profesión tan hermosa como difícil como es la medicina el profesor García Porrero ha formado parte durante muchos años de un extraordinario equipo docente que ha asegurado el relevo generacional y el progreso de la profesión no solamente en Cantabria sino en toda España hoy queremos en nombre del Parlamento de Cantabria reconocer al conferenciante y a todo su equipo humano que casi desde la nada supo crear una gran facultad de medicina en Santander por ello me parece que es una elección una gran elección que el doctor García Porrero como conferenciante hoy es un gran acierto y un gesto de reconocimiento en justicia a la importancia de los buenos maestros en la educación superior del médico espero también que las sesiones de la Asamblea General estén sirviendo para dar un nuevo impulso a los médicos en España en América Latina y en el Caribe de cara a los importantes desafíos que el presente plantea en materia de salud muchas gracias otra vez por elegir al Parlamento de Cantabria para este acto tan simbólico por permitirnos conocer un poco más las inquietudes de un colectivo profesional que forma absolutamente parte de la vida cotidiana de todos nosotros muchísimas gracias a todos y enhorabuena por su Asamblea General de Cantabria Gracias.